Hola, muy buenas tardes, les habla Tatiana Torres del Grupo de Gimnasia y Porrismo del Peñol, Guésar, los invito al Peñol para que vengan porque es muy bacano. Estamos situados en la zona turística de embalses del Oriente Antioqueño, más específicamente en el municipio del Peñol. Bueno, esa municipalidad fue trasladada en el año 1978 al lugar donde actualmente se encuentra, su principal fuente de ingresos es la agricultura y el turismo, cuenta con una población de 18.000 habitantes y los invito a que conozcamos este bello municipio. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, a ver, en la administración, en este periodo, 2007-2011, estamos haciendo una cantidad de proyectos y entre ellos tenemos uno que es la réplica del Viejo Peñol. ¿En el cual estamos? En este momento estamos acá, vamos a construir, ya se está construido mucha parte, esta es la primera fase de lo que era el Viejo Peñol, el marco de la plaza del Viejo Peñol. También tenemos, entre otros proyectos, también tenemos un sendero, que en estos momentos ya hicimos la primera etapa, seguimos con la segunda etapa, es un sendero que viene desde el municipio hasta acá la réplica. Tenemos un proyecto de la zona húmeda, es la segunda fase de la zona húmeda, que va a gimnasio, en turco, sauna, y una parte de zona dura, que es la parte del tobogán. Tenemos la construcción de una cubierta que se le va a hacer a una placa polideportiva en el sector del León. Tenemos otra cubierta que se le va a hacer a la gradería de la cancha de fútbol. Tenemos también, entre otros proyectos, algunos mantenimientos de las vías del área rural. Un proyecto que está valuado más o menos en 350 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!